Vamos a la grota. Mal pensado, dije la grota. Está en el complejo la fábrica. Mirá a mi hija cómo corre disimuladamente. Donde están Morgan y Palo Santo. Es una pizzería que usa unos hornitos muy efectivos y su masa tiene 72 horas de reposo. Arrancamos con los bastoncitos de muzarella con salsa de tomates. Me gusta una caipiriña para comenzar. Después, tormenta de pizza, la infaltable marguerita. Cuatro formaggi con cuatro quesos y tomatitos cherry. Roquefort con roque y aceitunas negras. Vittorio con rúcula, jamón serrano y parmesano. Para comer la pizza, la tenés que doblar con la mano y directo para adentro. La sangría, deliciosa. Y mirá la cara de felicidad de mi esposa brindando. Para terminar, volcán de chocolate y de dulce de leche. Un lugar nuevo para tener en cuenta.